Ay, mi bien, que no reallo por ti, por tenerte en segundo, alejados del mundo y circuitas de mí. Ay, mi bien, como el río Margarita, que se funda en la arena del mar, quiero fundirme yo en ti. Ay, mi bien, hay amores que se vuelven resistentes a los daños, como un vino que mejora con los daños, hace crecer lo que sientes yo por ti. Ay, mi bien, hay amores que se esperan al invierno y florecer, y en las noches del otoño reverdecer, tal como el amor que siento yo por ti. Ay, mi bien, no te olvides del mar, y en las noches me disto llorar, tantos recuerdos que en ti. Ay, mi bien, no te olvides del día que separa tu vida de la sobrevida que me tocó vivir. Ay, mi bien, hay amores que se vuelven resistentes a los daños, que un vino que mejora con los daños, hace crecer lo que siento yo por ti. Ay, mi bien, hay amores que se vuelven resistentes a los daños, que desde el otoño reverdecer, tal como el amor que siento yo por ti. Yo por ti, por ti, tan como el amor que sientes, yo por ti